Hola crack de la tecnología, en este vídeo te voy a enseñar a cómo activar la autenticación en dos pasos mediante SMS en tu cuenta de Pinterest, lo vamos a hacer en PC o computadora, vamos con el vídeo Ok por favor mira mi pantalla, estoy en mi cuenta de nube colectiva, debes haber iniciado sesión hasta la fecha de este vídeo las opciones se encuentran tal cual como las vamos a ver en el futuro puede cambiar el diseño de Pinterest, esto no depende de mí, depende de ellos pero hasta la fecha de este vídeo repito el orden de las opciones que te voy a mostrar son las que existen o tal como están bien vamos acá a la parte superior derecha al lado derecho donde está el icono de nuestro perfil acá al lado derecho hay una flechita hacia abajo, hacemos clic ahí, luego bajamos y vamos a la opción que dice ajustes para los ajustes de nuestra cuenta, hacemos clic ahí, luego en la parte izquierda vamos a donde dice seguridad e inicio de sesión vamos ahí, luego acá nos aparece varias opciones en la sección seguridad e inicio de sesión vamos a donde dice autenticación de dos factores, acá hay un check que dice requerir código a iniciar sesión es decir cada vez que inicie sesión en tu cuenta Pinterest te va a solicitar un código para poder iniciar sesión cuando un usuario te robe tu cuenta de Pinterest y no tenga los códigos, en este caso que van a llegar por CMS o mensaje de texto a tu móvil, no va a poder iniciar sesión, eso es bueno para proteger tu cuenta de Pinterest entonces acá vamos a activar este check que dice requerir código a iniciar sesión, marcamos ese check acá hay que poner la contraseña de nuestra cuenta, yo hago clic y el navegador ya tiene guardada mi contraseña ahí la selecciono, entonces pongo la contraseña de mi cuenta, tú la puedes escribir manualmente no hay problema ahora acá en la parte de abajo hay un botón que dice siguiente, presionamos siguiente y acá vas a elegir tu país, en mi caso yo elijo Perú porque estoy en Perú y acá abajo vas a poner tu número de móvil, ya que ahí te va a llegar un CMS, ok yo he tapado por seguridad el móvil, estos datos son delicados así que los he tapado por seguridad bien, colocamos primero repito el código de país región y abajo tu número de móvil y presionamos acá el botón siguiente, ok ahora nos aparece esta ventana y nos dice introducir código de verificación y acá nos dice este texto chiquito pequeño, ahora introduce el código que te acabamos de enviar en un mensaje de texto acá hay un botón que dice enviar código de nuevo por si no te ha llegado acá abajo la opción cambiar número de móvil por si quieres cambiarlo pero para mí está bien, acá vamos a poner el código CMS, te voy a compartir ahorita mi pantalla de mi dispositivo móvil para que veas que me han enviado un código CMS el cual debo ingresar acá, ok ahí en mi pantalla puedes ver que estoy compartiendo la pantalla de mi dispositivo móvil en este caso Android y acá voy a elegir mensajes, ingreso ahí y acá hay un mensaje que dice el código de seguridad mira este de aquí, ingreso ahí, este de aquí el primero y ahí abajo mira me dice el código de seguridad para Pinterest es este código de acá, este código lo voy a ingresar acá a mi cuenta vamos a ver es 7703, vamos acá 7703 y acá abajo 813 sigue, 813, 813 repito 7703, 813, vamos acá 7703, 813 bien y hago clic acá en el botón que dice verificar y mira me aparece ahora esta ventana que dice código de seguridad acá hay un código que está dividido en 4, o sea hay 12 números, acá en esta ventana aparece un código de seguridad de 12 números y está dividido en 4 dígitos o 4 cifras este código de aquí te recomiendo guardarlo en un lugar seguro, ya que si pierdes tu dispositivo móvil a donde te deben enviar los CMS con los códigos, este código te va a servir, lo vas a poder ingresar entonces guárdalo en un lugar muy seguro, yo te recomiendo enviarlo a tu bandeja de correo ya que ahí mismo no se va a perder, va a estar para siempre ya que ha pasado con usuarios que no tengan una hojita y se les pierde el papel o también lo envían en un CMS, lo guardan en su computadora en un blog de notas y se puede formatear, le puede entrar virus, entonces mejor mandarlo a tu bandeja de correo te recomiendo, y acá abajo hay un botón que dice obtener un nuevo código por si quieres cambiar, si haces clic acá, obtener un nuevo código, mira se cambió este código de acá bien, ya que yo he expuesto los códigos como puedes ver acá en este tutorial estos códigos los voy a cambiar, los voy a regenerar uno nuevo ya que al exponerlos en este tutorial es muy delicado, los he mostrado solo para este video pero voy a crear terminado en este video, voy a crear un nuevo código por seguridad recuerda que el código que me enviaron acá al CMS, puedes ver acá, acá abajito este código una vez que es usado ya no sirve nunca más, por seguridad ya que usé este código acá, el 7703813, ya no va a servir nunca más, vale recuerda por favor te lo imploro, activar la autenticación en dos pasos a tu cuenta de Pinterest ya que te vas a ahorrar muchos problemas en el futuro también existe otra forma de activar la autenticación en dos pasos en tu cuenta de Pinterest haciendo uso de la aplicación móvil autentic, pero eso lo veremos en otro video ya que implica más pasos y configuraciones, gracias por ver este video, compártelo, dale me gusta, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una nueva alerta cada vez que publique un nuevo video, nos vemos hasta un próximo video, chao y activa la campana de notificaciones y activa la campana de notificaciones